Nosotros nos encontramos con los amigos de la familia Rivera, así que saludados para ellos y vamos a editar uno de los bonitos temas para el señor Vicente Rivera y toda su familia presente así que hoy les da la bienvenida a cada uno de ustedes y nosotros nos vamos rápidamente con este bonito tema el tema titulado, Manderilleva, así que señoras y señores, esto es Compasas Matiados de Orquesta Juvenil, el maestro Nicho Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Esos tierras! ¡Gracias! ¡Gracias!